¡Hola viejo! ¡Hijo! ¡Qué sorpresa! Ya sé por qué estás viniendo tan seguido por acá. No, no tienes una idea. Papá, necesito pedirte trabajo. Pero no es para mí, es para un amigo. Nicolás, ¿tú crees que la constructora es una agencia de empleos? Está bien, está bien, está bien, me agarra de buen humor. Además, ¿para qué soy el gerente general si no es para darle gusto a mi hijo, no? ¿Ah? Dile a tu amigo que pase. Gracias, papá. ¡Pasa! Jefecito. Jefecito. Ah, este, ¿no le gusta que le diga jefecito? Entonces, de repente, le puedo decir jefe. Jefe o patrón. Ya, patrón. O señor de las casas, señor de las casas. O señor Miguel Ignacio. Con un poquito de confianza, de repente, Miguel Ignacio, así a saicas. ¿Ah? O un poquito más de confianza, Miguel Hacho, así buena. ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué hace este acá? Papá, yo te pedí trabajo para un amigo y como me dijiste que sí... Ah, así que tú eres el amigo de mi hijo, al cual yo le acabo de dar un trabajo. Ay, 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 échale pa'lante. Pues, acabo de cambiar de opinión. En esta empresa no hay lugar para los González. Pero, papá, tú me acabas de... Nicolás, tengo cosas que hacer. Señor Miguel Ignacio, yo sé que usted no me conoce... Te conozco lo suficiente como para mantenerte alejado de esta oficina. He cambiado. Desde la llegada de mi padre veo la vida de otra manera. Soy un hombre responsable, ¿eh? Maduro. Sí, sí, papá, eso me consta. Fuera. Señor Miguel Ignacio, ya pédeme la chamba, pédeme, ya. Está bien, así que quieres chambear en la consultora. Sí, chambear. ¿Y se puede saber qué sabes hacer? ¿Cómo que... qué sé hacer? Hasta donde yo sé, no tienes una carrera universitaria. Y sin ánimo de ofender, creo que ni siquiera se terminó el colegio. Joel, creo que mejor nos vamos. No, 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 señor, se equivoca. Yo, claro que he terminado el colegio. Bueno, nunca fui a la universidad, pero... Quiero que sepa que gracias a mi simpatía y mi carisma... ...siempre me he ido bien en todos los trabajos que he tenido, ¿eh? Sí. Si no, pregúntale a Platanazo, ¿eh? Esa productora hace mí no caminaba, ¿no? Ahí está papá, ¿ya ves? Ya me ha metido Raúl y pregúntale. No, 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 este, este... Mejor, mejor no, mejor no, porque... Porque el Platanazo debe estar resentido, ¿no? Con mi vieja, con todo lo que pasó, ¿no? Usted sabe cómo es de resentido. Puede decir cosas como que... No, que nunca iba a trabajar, o que... ...salía a la hora que quería, pedía permisos, o este... ...cosas, pues, ¿no? Que... Que se puede... Sí, sí, te estoy escuchando. No me va el trabajo, ¿no? ¿Estoy dispuesto a perderme la oportunidad de humillar a diario a un González? De ninguna manera. Bueno, si no me va a dar el trabajo, usted se lo pierde. Vamos, Ricolás. Vamos, vamos. No, muchacho, no. Creo que no me has entendido. Quise decir que de ninguna manera iba a perder la oportunidad de que me demuestres... ...que puede ser útil a esta empresa. ¿En serio? La constructora de las casas es una empresa que hace labor social... ...y trabajamos bajo un lema. Darle trabajo al que necesita. Tú necesitas trabajo, yo te lo doy. ¿Entonces está contratado? Contratadizo. ¡Grande, pa! ¡Grande, pa! Ya, 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 ya. Y le prometo que no lo voy a desnudar. ¿Cuándo empiezo? Hoy mismo. Aunque... ...esa corbata, esa camisita, este saquito... ...no vale. ¿Listo para trabajar? Por algo se empieza, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿Ya está listo? Listo, mano. Está con la fravelita nueva. ¡Vas a dejar la constructora reluciente! Yo sé que nadie lo va a hacer mejor que tú. ¡Cuídate, amigo! Hola, Paula. Hola, Nicolás. ¿Cómo está tu enamorada? ¿Creéis? Está bien. Qué bueno. Me alegro mucho. Gracias. Bueno, yo me retiro. Te dejo en... ...buena compañía. Chao. Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado. Porque llegó el baile de la hamstrung. ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó. Calienta, pa' que aguantes que la fiesta ya empezó. Hola. Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó. Calienta, pa' que aguantes que la fiesta ya empezó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!